Este swing que yo traigo, tú te vas a contagiar Para enseñar a su... Pongan atención señores, que la fiesta va a empezar Con este swing que yo traigo, tú te vas a contagiar Para enseñar a su... ¿Cómo estamos? Muy buenas noches Ecuador Sean todos y cada uno de ustedes Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Banana Radioactiva Hoy, jueves, no te agueves, jueves 30 de marzo del 2021 Ahorita me acabo de enterar que hoy no ha sido fin de mes sino mañana Yo ya queriendo, decía yo ya, hoy comemos, hoy merendamos Pero no, mañana, habrá que esperar a mañana, fin de mes Y justo cada fin de semana, complicado el tema Sí, complicado Porque te depositan el viernes y para el lunes ya no tienes nada Dicen, también hay que incentivar un poco la cultura de ahorro Por favor, si mañana les cancelan el dinero de su trabajo No se lo vayan a gastar en ninguna fiesta ni en nada porque es complicado Bienvenidos, ya les dije, sean todos y cada uno de ustedes Recuerden que estamos en vivo a través de Facebook Ya a través de YouTube Absolutamente gratis para todos ustedes Elija la plataforma de su preferencia Copie ese link y conviértase en un distribuidor oficial de La Banana Radioactiva Pásenselo a todos sus amigos, sus seres queridos Para que siga esta linda comunidad que hemos creado entre ustedes Y nosotros, siga creciendo cada día más Y ahora mismo, a mi derecha, una vez más a mi derecha, gracias a Dios del Espíritu Santo Tenemos a la bellísima, reconocidísima, amadísima, mi queridísima Sandy Sandy, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, bienvenida Erick, querido, buenas noches, siempre guapo, cambiando, qué bien, qué bonita camiseta Me gusta, peinadito, como tiene que ser, bañadito, no como otros que vienen ahí con los ojos Bueno, no le voy a decir de quién se trata Pero aquí estamos súper felices de poder compartir junto a ustedes Lluvia, sol, lo que sea Aquí está La Banana Radioactiva esta noche Para compartir junto a ustedes, como siempre, cosas bonitas, importantes Y poder hacer, como lo dice siempre Erick Una comunidad, pero divertida Así es, y bueno, no solo estamos nosotros Sino que también estamos, bueno, también está el que no se baña Que dicen que no se baña Y que viene un poco así, medio sonoliento Pero es porque pasa, hace y hace y hace vueltas en la calle Acompoyando a mucha gente Llevando hacia adelante sus emprendimientos El más emprendedor, trabajador y de las vueltas Cachuflin, flin, 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 ¿cómo estamos? Buenas noches No, ay, ay, qué buenas noches Aquí no hay ninguna buenas noches Esta señora viene de un estado y está tirando en directa Yo, a la señora, ni me ha dado gusto de presentarla Buenas noches, mi gente, maravillosa Ya estamos aquí mandando radioactivo prendido Que prende, que prende, que prende, que prende Estamos así, estamos así con un poquito de soroche ¿Soroche? Sí, porque a la voz, así como que cuando se pincha la llanta, así la boya ¿Ya? 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 ¿Está un poco bajoneado? Sí, así como... ¿Estuvo bajo? Sí, como cuando se te pincha la boya, ¿cómo se llama? ¿Cuando se te pincha la boya? El cauchito, así Bueno, no sé, se te pincha el caucho ¿Estás con el caucho flojo, tal vez? Sí, sí No es que hoy día estuve un día gestreado Ah, gestreado Ah, sí Mira, yo vi en las historias, por cierto, si ustedes también quieren ver las historias Vine, mira, siguen todas las redes sociales de 593 Media Que ahí estamos subiendo harto contenido para ustedes Y lo vi en las historias Acá Chuflin, que hoy se fue a entrenar Sí, es que... ¿Pero qué? ¿Ya con el profesor que lo le dijo? No, no, se puso a entrenar solo con el profesor ¿Solo? Ah, él quiso, le dio ganas Vio una cancha y dijo aquí Aquí es Pero antes de haber entrenado, me comió un madurito con queso, así, riquísimo Pero eso cae pesado al estómago ¿Será eso que me habrá hecho? Claro Claro, aparte, antes de entrenar tienes que comer por lo menos mínimo una hora Yo pensé que me iban a poner rana ¿Pero cuál fue ese maduro con queso? ¿Ah? ¿De cuánto fue el maduro con queso? De Adola ¿De Adola? ¿Tu cottage? No, no fue tan grande ¿No? No, no chiquito ¿Has comido más grande? Sí, no, si te he comido otra cosa ¿Qué has comido? Pues esa cosa tú feísima Es que tú no sabes la creche Bueno, y te vimos ahí, hoy estuvimos también en la rueda de prensa de Expo Fitness Machala Que va a ver el evento el fin de semana Y tenemos también la entrevista con todas las personas También tenemos ¿Eso no me llevaron a mí? No, por gusto, si usted allá le va a dar chorucho ¿Chorucho? Chavo, chavo, chavo Sí, es verdad Y ahí yo me escuché entrenar, chico Tal vez la insolación fue la que te tuvo Puede ser Con el Yoshi, creo Sí, puede ser Pero bueno, tenemos toda esa información También tenemos que el profesor de Jiu Jitsu por ahí Una sorpresa le hizo a Cachuflín Sí, mejor me acuerdo Sí, pero eso hoy no se lo vamos a presentar Si no se lo vamos a dejar para mañana Sí, no se lo pueden perder Sí, no se lo pueden perder Casi le rompen el... Bueno, ya no vamos a decir más No, no, no Cuidado Negativo, no Siempre, ché No, señor Termina a uno divulgando No, ah, bueno, eso es cuestión Ya estuviera privada Pero yo no iba a decir eso Solo que le rompieron una parte Casi le rompen una parte del cuerpo a Cachuflín Pero eso le mostraremos mañana Y más adelante les estaremos también dando las entrevistas a ustedes Para que vean y se enteren Del evento que va a haber el sábado Y el domingo en el Hotel Oro Verde Imaginado ¿Y Chuplín que eso se detiene? ¿Tienes apendicitos? No, no, ché Estaba mi hacha ¿Vean a hacer guruguru? Sí, ché Yo creo que fue tardeval Tienes ahí un poco de... Aflojagitation de cauchecho Correcto Correcto Pero bueno, para que ustedes no vean... Gracias por hablarme Un amigo como este No, no se encuentra en cualquier lado No, no se encuentra en cualquier lado Oye, te has cortado Está creciendo el cabello Las cejas también te están... Se te están uniendo O sea, ya empieza a cambiar Esos ojos, no sé Te has tirado al abandono Tienes piojo, mira Cada vez está peor No, ché Tú vuelves conmigo No, ché Tú vuelves conmigo Si me pongo raya No, señor Es más Al hombre hasta los dientes le crecen Y se le caen por otro lado Es una locura Sí, sí, sí Es una tremenda locura Pero bueno Vamos a empezar ahora sí Mi estimado Cachuflin Y queridísima Sandy Sandy Oficialmente con el programa Mi estimado Andros Project Por favor Colócate la cortinilla De La Paloma Mensajera La Paloma Mensajera Las noticias como son Y en este jueves de lluvia Porque espero que sea lluvia Y no que estén recando las plantas Porque está lloviendo duro Le quiero decir y dar el paso A mi queridísima Sandy Sandy Por favor Cuéntenos las noticias Que nos trae hoy Tengo una noticia súper buena Por fin Les quiero contar Como siempre Empezamos con las noticias internacionales No es una regla Pero nos encanta siempre saber Qué está pasando en el mundo Primero afuera Y cosas claras Primero afuera Porque lo que ya pasa aquí Todos lo sabemos Solamente se lo contamos nada más Pero siempre que está sucediendo Y siempre trato de buscar Créanme Yo sé que todo el mundo Ve las noticias Y ahora Hay este aparatito ¿Cómo se llama este aparatito? Chular ¿Cómo? Es un celular Es un celular Hay computadoras Hay iPad Hay de todos Nosotros podemos estar Por medio del internet Por medio de ¿Cómo se llama? De la web Saber absolutamente Todo lo que pasa de aquí En la China Y en la Conchinchin Así es Entonces Ya nosotros sabemos Lo que usted Que usted también está informado Y los que no Porque no tienen mucho tiempo Porque también El trabajo les demanda Muchas cosas Y no pueden estar Pero les quiero contar Que Este Siempre busco Información Que sea pues Agradable Aunque a veces No la haya ¿No? ¿Por qué se ríe? No Chani Es que me hache Un emoción Que me moje Si lo veo Como que quiere llorar ¿Por qué? No Chani No Para nada Mira Va a llorar O sea Reciente está afectando El maduro con queso ¿O qué? No sé Pero ¿Qué le pasa? No sé ¿Qué le pasa? Mira Uno de estos días Te duele el estómago Quiere salir Mira Escúchame Uno de estos días Estos youtubers Verde salseo Que hay a través de internet Nos van a acusar De algo que no estamos haciendo Yo no he hecho nada Correcto No hemos hecho nada Y nos van a acusar Porque van a decir Eso es lo peor Qué raro Y ahí vamos a tener Que vernos con ellos Porque bueno Bueno que vengan Y que Sí Que vengan Bueno aquí te a ver Que me hagan ver la sangre ¿Ah? Siento que me huele Sí obvio Te diste en todo el collar Pero bueno Cuénteme esa abuela Bueno Usted El titular es así Estados Unidos Subió El precio De las visas Para turistas Estudiantes y trabajadores Ustedes dirán ¿Dónde está la buena noticia? ¿A dónde está? Es que hay muchos estudiantes Que tienen ahora la oportunidad Que no les están negando las visas Para que puedan ir y trabajar El tiempo de vacaciones Ah Entonces por eso Es que Estados Unidos Sube un poquito No es mucho la En realidad Pero sube un poco Para que los estudiantes De todo el país De todos los países Que quieran ir allá Les están dando la oportunidad De que puedan trabajar allá O sea Y eso para mí Es una muy buena noticia Porque los jóvenes En las vacaciones ¿Qué hacen? Bueno De eso se tratan las vacaciones No Pero ya los jóvenes Quieren vestirse bien Quieren tener sus cosas Entonces Claro Quieren vestirse con puro Si tienes la oportunidad De viajar Claro Gucci Prada ¿Y qué más? Eh... Chandy te trae un regalo ¿Un regalo? Vamos a sacar ese chupete Que lo tienes desde la vez pasada No Chandy Esto ya se lo comió Otra amiga la mía A ver ¿Qué tienes? Rápido Este es otro chupete Ah, sí es verdad Otro chupete diferente Ah, ya, gracias Este es un plom ¿Ese es plom? No, no digas a la marca Ah, ya, ya Después multa Ahí se... Voy a ponerme Porque yo también tengo bolsa Muy bien Bueno, yo tengo por acá No, mi lo que es que yo Siempre digo La chalicha Que ahora dos días Algo de chucatera De chucochil Para darte a ti Nunca Me vine a dar un chicle Y me lo termine comiendo con papel Porque quiso Es bien salvaje Pero bueno Cuénteme Bueno, entonces Mi querido Andrés Me avisa para contar Lo que está sucediendo Estados Unidos anunció ya En estos días Que hay una subida De los precios De los visados De turismo Negocios De estudiantes De trabajadores Temporales De eso es lo que estamos hablando Y también de inversionistas La medida será efectiva A partir de hoy Hoy, 30 de mayo Empieza a subir los precios En concreto El costo de los visados De turismo Y de negocios B1, B2 S y BCC Y de estudiantes De intercambio Pasará De 160 a 185 dólares ¿Cuánto se sube? Bastante De 160 a 185 ¿Cuánto? 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 ¿Rápido? Rápido ¿De cuánto? A ver De 160 a 185 ¿Cuánto subió? Son 25 latas Correcto No se deja ver Muy bien ¿Se han ido a la escuela? Claro ¿Qué adivinaste? No, no Yo sabía A mí me decían en la escuela Las matemáticas No son adivinanzas Claro Las matemáticas son perfectas Son exactas Exactas Correcto Sí, lo último Yo no veo Porque ya Solo tenías cuánto Bueno Son 25 años Son 25 años Que ni te quitan Ni te empobrecen Ni te enriquecen Correcto Correcto Pero ¿Por qué? Porque te vas supuestamente A un sueño americano Donde pues muchos quieren hacerlo Al menos les quiero decir Que la verdad La mayoría de los jóvenes Están haciendo esto Están saliendo En sus vacaciones Y tratan de Durante las clases Sacar su pasaporte Y sacarlo de la visa Que ya viene Hace mucho tiempo Porque recordemos Que después de la pandemia Esto se estancó Y todavía hay gente Que no puede Asistir a un A un consulado ¿No? Porque las fechas Todavía están A las fechas Si yo entro a estudiar Lolita Sí Dice Que te voy a estar de vacaciones ¿Puedo irme a la visa? Pero por supuesto Usted puede sacar su visa Primero su pasaporte Y luego su visa Primero tienen que estudiar Claro Eso dice O sea Si se metiera a estudiar Se quede cuidando Nomás carros Sí Es tóxico No se puede ir lejos Por el lado Bueno ¿Son cuánto ¿Cuánto se sube? ¿Cuánto se subía? Ah ¿El precio? ¿En celona? ¿25? 25 Claro que sí Entonces seguimos Mi querido Andrés Las tasas Para algunas visas De trabajos temporales Subirán de 190 A 205 ¿Cuánto? Año 205 Menos 190 Pues ¿Y el alta? 15 Por 5 Bueno Entonces Mientras que los comerciantes Y los inversionistas Pasaran de 205 Es así A 315 Uy Ellos van a tener La oportunidad De hacer lo que De verdad Anhelan Que es irse a trabajar Hay trabajo Para estudiantes O sea Les consiguen El trabajo Para los estudiantes Vas a casas A cuidar niños A lavar carros O sea Hacer cosas Que no te demandan Mucho esfuerzo Y que vas a tener Y que vas a tener Esa visa Para poderlo hacer No porque estás allí Te van a llevar ¿Cómo dicen En las películas De la India María Y esa es la chonta? Ahí viene la chonta Claro Entonces Eso es lo que Están haciendo Los Estados Unidos Regulando este tipo De cosas Para que la gente Que viaja Pues de verdad Vaya Haga Porque lo que Los Estados Unidos Quieren Siempre te va a dar visa Pero lo único Que ellos quieren Es que tú dejes El dinero allí Que no te traigas Pero les están dando La oportunidad A los estudiantes Que lo hagan Y que luego Pues te estudien Y que vengan Con su platita Vayan Y la gasten allá Vayan Claro Porque la plata Que mira Conozco de muchos Tiktokers Que usted tiene Que a usted le encanta Hay un chico De apellido Farah Sí El colorado El colorado Que dice Que lo haga Dice Sí Ah ya ya Claro Ya lo hablamos de él Hablamos de él Él está en los Estados Unidos Ahora terminó su estudio Y se fue a los Estados Unidos Y la gente le dice O sea preferiste Miami Que Guayaquil Y él dice No O sea vine a trabajar Porque quiero comprarme Mi ropita Y todo O sea la plata Que él está trabajando Allá Se la va a dejar ahí mismo Claro Y aparte va a comprar La ropa ahí mismo Y la va a traer Y él le dice Él dice Mira yo compro camisetas Aquí no voy a la marca En Ecuador En Guayaquil Que me cuestan 180 Zapatos de 300 dólares Aquí me cuestan 65 60 dólares O sea me voy a llevar 10 pares de zapatos Me voy a llevar 12 camisetas Bueno Tendrá que pagar el peso El peso extra En el avión Pero bueno Vale la pena Se fue con una maleta Se fue con una maleta Y sin nada Claro Es que eso hace la gente Claro Eso hace la gente Y otra cosa es que Es tuya Le quitas la etiqueta No pasa nada O sea no vas a tener Problema de inmigración Claro Porque es tuya Claro No pero muy bien Muy bien por los Exacto Primero por la iniciativa Exa Eso es lo que me parece interesante Primero por la iniciativa Segundo muy bien Porque las personas Que van de aquí Pues algunos No irán con el objetivo De comprarse cosas Sino de mandar Dinerito para apoyar A sus familias acá Y también O guardar también Para sus propios estudios Que ya sabemos Que es un poco complicado De hecho lo hacen O sea la mitad Yo creo que Se gastarán sus cositas Y lo otro traerán Conozco amigos de Axel Que se han ido Y hasta carros se han comprado En cada vacación En eso está ¿En serio? Sí Claro Claro me ha dicho nomás Que yo aquí Te facturo Yo aquí te patrocino Tienes que darle Porque va a sacar El pasaporte entonces Sí Ahí vamos a ir A vender unas guatitas Está muy bien Y no Y tercer punto Que lo veo muy bonito Es que los estudiantes Y que esto se mantiene Podrán hacerlo Cada año Que tengan vacaciones Cada vacaciones Se pueden ir Es chévere Porque ellos guardan Para el siguiente pasaje Nada más Y de vuelta Y luego ya Buenísimo A mí me parece que Eso es bueno Porque hay muchos estudiantes Que terminan Las clases Que les dan dos meses Y no hacen nada Y no estás allá Puedes ganar mucho dinero Claro Y aparte You speak English Yeah Es correcto Eso Muy bien Andas atentico No Es que me salió El chico muy bien Porque me creía Eso que es Mandíbula Patiente No, no Voy a aprovechar Voy a aprovechar Este momento Para enviarle saludos A la gente Por favor Compañeros Tenemos Angelita Vélez Nos está viendo Dice Están guapos los tres Dios lo bendiga Bendiciones Angelita Besos Chiquita consentida Nos dice Hello chicos Llegó la que faltaba Así es Ya llegó Ya llegó Esa es la que Andro Ya llegó Ya llegó La chiquita ya llegó Ah claro La chiquita consentida Es terremoto Con derrumbe Mira Nosotros Hacemos un matrimonio Que no te invitaron A ti Y yo estuve Con mi pareja Porque Andros Era mi pareja De baile Pero después Me dejó votando Por irse a bailar Con un poco De ahí De chicas Este En una ronda Pero si Me dejó Ya me voy Cogí mis tacos Y me fui Porque me cambié Y este Veíamos a la chiquita Consentida Como se reía Decíamos Pero por todas Unas carcajas Y decíamos Juan Andros Ella no está endeudada Se ríe Como que si no No tiene deudas Está muy bien Está muy bien Por todo se reía Y nos encantaba verla Porque de verdad Que es súper súper chévere Tiene que ser O sea no importa Lo que esté pasando Ajá Caleb también nos escribe Y nos dice Su idea de un emprendimiento Dice Entonces Ahora vender en cebollado Está del éxito allá Claro En balde aunque sea Claro ¿En cebollado en balde? Sí No hay problema ¿Por qué no? ¿En cebollado en balde? No También hay en cebollado en balde Oiga Yo me he comido En cebollado en balde O sea llevas Este Ya todo El caldo en balde El pescado Y la otra cosa Lo pones en balde No, no, no Yo me lo he comido Yo he comido Todo en balde Sí Ya la yuca El pescado Todo con el caldito Y todo De verdad ¿Y el yogurne dónde? ¿A qué yogurne? ¿Qué yogurne? ¿Qué tan loco? Caleb Dio Manet También nos escribe Ya no hay pensamientos de acero ¿Cómo era? Sí Pensamientos de fierro Y corazón duro De acero No, de fierro De fierro no era Te dijo que no lo había ¿Tienes el chambero aquí? ¿Usted o yo? Ay, ay, ay Sí, es verdad Ah, sí, se ha dicho Bueno, Caleb también nos dice Que, bueno Nos manda ahí sorprendimiento Si desean alguna asesoría Para las visas Me avisan Que hay algunas agencias Que les puedo recomendar Buenísimo Ya entonces hablamos por ahí Así es Elisabeth León También nos manda saludos Muchísimas gracias Elisabeth quería Amiga Se había perdido ayer Se había perdido ayer el partido Se había perdido ayer el programa Pero ya lo revisó Le gusta mucho el programa De Dimanet Que nos deja de verdad Muchas enseñanzas ¿Este que le gusta El programa de Dimanet? O sea, le gusta ese segmento Porque nos deja muchas enseñanzas Sí, yo también le gusto Porque dice que yo chupita Mi amiga No, ella lo ve por mí No, claro Lo ve por usted Y justamente ella nos dice Bella Sandy ¿Cómo siempre? La ve Estén linda Mi Elisa Amiga Elisa Por favor Yo también estoy aquí Claro Y bueno Y también Y también estoy yo No, no También estoy aquí Y bueno Dixie Naranja también nos dice Buenas noches chicos Un fuerte abrazo Sandy querida Solo usted le manda el abrazo A nosotros no Abracémonos Porque a nosotros No nos ha mandado abrazos Solo a ella Abrazos ¿Qué tengo que entender? La señora ¿Qué pasa con la señora? ¿Qué pasa con la señora? Un ceviche Me quedé con ganas Lo que no he hecho Es que almorzamos bien Caldo de bagre Nada de braille Braille Tallanin chunzue Es verdad Ay qué rico Qué rico A mí eso es lo que yo Hoy día comentaba Me encanta el nabo Y esto se puede sacar De contexto muy fácilmente Pero me encanta el nabo En el tallanin chunzue No, a mí también me gusta el nabo Me gusta el tallanin chunzue Me gusta la sopita de nabo No, me encanta el nabo A mí me encantan las verduras Y la carne No mientas, no mientas Y me fascina un caldo de gallina Con nabo Qué rico Qué rico No, Dixi Cuando haga así Dígale Déjale un poquito a Santi Yo creo que se llama Guacha No sé ¿Cómo es Guacha? Guacharnaca No, no, Guacha Pero bueno Vamos a continuar Mi querida Santi Vamos a continuar Y bueno Estas noticias no son tan Tan alentadoras Pero en realidad Sí porque Podríamos Vamos a ver la parte positiva De todo lo que ha pasado En Aulaucí De lo que está sucediendo Todavía Porque aún hay deslaves Déjenme decirle Que las montañas Todavía se están Moviendo Deslavando Sí, sí No, no se dice Yo digo Las montañas Todavía están deslizándose ¿Ok? Y este Pues siguen ahí Tratando de rescatar A la gente Porque ha pasado Ya muchos días Pero les quiero contar Que en Aulaucí Hubo una mujer Que escuchó Que estaban En pleno rescate Y empezó a gritar Por favor No me abandonen No me abandonen Y escucharon Y la buscaron Tenemos Mi querido Andros Esa imagen No ¿Qué dice? No sé La verdad Tiene que estar La mano Para poderlo ver Por el otro lado Por el otro lado No Dice que no Que hoy día No Como hoy día Estuvimos En la rueda de prensa En los lugares Está bien No hay ningún problema Pero yo se los voy a contar Todo La verdad Es que me hubiera gustado Tener imágenes Porque fueron Imágenes Que al final Terminan diciendo Qué lindo O sea Pudieron rescatarla Alguien Exactamente Pero fue encontrada Boca abajo Fue encontrada Boca abajo Con su hombro derecho Totalmente fracturado Su brazo destrozado No servía su brazo Porque la loza Le había caído En su brazo Y pues estaba La pudieron sacar Y la tenían De aquí para acá Y ella decía Solamente saquen Lo que tengo en los brazos Que yo me voy a poder mover Pero cuando se dio cuenta No podía Porque tenía fierros Y cosas en sus piernas Entonces no podía Tenía todo Le había caído encima Y no podía Estaba atrapada Por mesas Y hierros Y también ventanas En las piernas Entonces no podía moverse Entonces al ver esto Los rescatistas Decidieron salir un poco Porque empezaron a ver Que la tierra empezaba a deslizar Y ella gritaba Por favor no me abandonen Por favor no me abandonen O sea Yo me puedo imaginar Su desesperación Ella y siete personas Más enterradas O sea Pero a ella Era la que se la escuchaba Entonces gritaba Y clamaba A esta mujer Que no la abandonen Y fue rescatada La verdad es que lo hicieron Las rescatistas Encontraron Ella estaba completamente Sepultada Ella y siete personas más Pero fue ella Al parecer Es su misma familia En la casa de ella Pues no es que estaba ella En la montaña Sino ella estaba justo En la ciudad Y la montaña Tapó su casa Pero bueno Como les contaba Estaba boca abajo Con el hombro Lastimado Y el otro brazo Completamente estresado No servía Lo que hicieron Fue acomodárselo bonito Para poderlo Cerrar y poderla Sacar del lugar Ella se llama Miriam Gavilanes Y tenía 45 Bueno Tiene 45 años Y estaba atrapada En una casa De tres pisos O sea De haber caído Los tres pisos Pero como Yo siempre digo Dios es maravilloso Aunque su familia No Todavía no se sabe Absolutamente nada Ella está viva La pudieron sacar Se la llevaron Hasta el hospital Este Estaba en la zona Baja del barrio De la UCI Cuando vino El deslizamiento De la montaña Y atrapó su casa Y ella ha estado Más de 48 horas Ahí Pero sin embargo Alcanzó a escuchar Que los rescatistas Llegaban Y pudieron sacarla Morocho se llama El que cubrió El que estuvo a cargo De este rescate Y comentaba Que Miriam tenía Los pies atrapados Por las mesas Y los hierros De las ventanas Y en todo momento Estuvo consciente Todo el momento Estuvo hablando Conversando Relataba que tenía Que ella recordaba Con claridad Todo lo que había pasado Y que lo primero Que sintió Fue que cayó Algo en su abdomen Y por eso Ya no pudo pararse O sea Para poder Seguir Les decía Que su brazo Estaba completamente Desprendido Que la loza Más de 3 pisos Chicos Le había caído En el brazo Pero que ellos Pudieron recoger Todo para poder Sacarla De ese lugar El hombre Un hombro Completamente Despecturado Y el otro brazo Destruido Entonces Bueno Un desprendimiento Completo En el brazo O sea Su brazo O sea Hasta que se le cae La locha Y toda la movida Pudo haber De fallecido De changrada Sí O sea Yo creo que Sí Yo creo que Ese era su momento O sea Que Diosito Es grandioso Oye Chani no sé Si tú también Viste una noticia Que también se hizo Tendencia De un perrito De un perrito Que escarbaba Que escarbaba A él lo salvaron Sí Que escarbaba Y lloraba El perrito A él lo salvaron También Lo sacaron De entre la tierra Y todo esto Y él iba al lugar Donde estaba su familia O sea Y empezaron a cavar Todos para poder ver Si encontraban La familia Ahora no se sabe Absolutamente nada Pero es verdad Es verdad Pudieron salvar al perro Y el perro Fue al lugar Donde él piensa Que está su familia Y empieza a escarbar Y como no encuentra nada Se vuelve a acostar En ese lugar Pero hay mucha gente A su alrededor Cavando para ver Si encuentran Este El cuerpo Al menos de la gente Que quedó enterrada Pero a pesar de que Pues este Miriam Haya vivido Lo que haya vivido Está viva Y yo creo que es así Que es una noticia alentadora A la UCI Sigue pasando cosas Muy fuertes Muy duras Hay mucha gente Que se está uniendo Incluso este Veía yo Que hay muchos Este Famosos De nuestro país Que lo van a hacer ¿Verdad? Claro que sí Yandy Echamos A la luz del túnel Se ve una luz Y ahí lo encontraron A la luz del túnel Se ve una luz A la luz del túnel Se ve una luz O sea Chuflindo 2023 O sea Ustedes me entienden Ya la luz del túnel Ya la luz del túnel Se ve la luz Sí Y la movida Es que hay famosos Cantantes Actores Y todos Haciéndose presentes Porque van a hacerle una teletón Y todo lo recaudado De todo este teletón Va a ser para la ayuda social Allá en la UCI En la UCI O sea Ya hay una ayuda Ya hay una ayuda Pero por ahí estuvieron unos rumores Que llegó alguien por ahí A dejarle 200 dólares A alguien 300 Se acabó Pero hay mucha gente De damnificada Que está viviendo Un momento súper difícil Y personas Que dejaron su vida Cotidiana Se pusieron los pantalones Y los zapatos Para hacer Un trabajo Que deberían de hacer Las autoridades Pero se toca Pero mira Sabes que Yo lo felicito Me chaco el chombreo No hay chombreo Me chaco el chombreo Muchachos Dejaron de lado La farándula Dejaron de lado Todo para unirse En una teletón Pero todavía no No, no Muy pronto Y todos lo van a transmitir En la página de YouTube Que se llama Ayudando Sí Dice cómo Por ahí Pero Quien encabeza Toda esta movida Es Jonathan Estrada Jonathan Estrada Es el que está haciendo Jonathan Estrada Pero sí Él con su esposa Sí Con la de Ana Bueno También Le dijo que era el novio ¿No? Claro No, no No reconoció A mí nunca me van a negar ¿De qué? Yo no puedo ¿Tú qué? Ya supera Ya supera Pero ya Mientras yo diga Yo fui Ella va a decir Yo supera No me van a negar La verdad Fue Él fue Y de fuida No hay ¿No? Claro O sea que te llevé A comer Hasta ahora Me llevan a comer Choclos Donde ¿Qué dieta mejor? Viernes Viernes Jueves, jueves Mañana Es jueves ¿Qué invítame mañana? La mañana te llevo a comer chocolate Ya Señor Angelita Pila Señor Angelita Pila Pero espere que luego esté rapidito Pero y pollito tampoco no También si tú quieres pollo Yo te pongo la pechuga La ala Pero también tengo que contarles Que mi amigo ¿Y bollejas no hay? No, bollejas no hay Pero si quieres Yo le puedo hacer Que me haga un pedido Para ti nomás De una mañana Chico también Tengo que contarles Que también hay una noticia lamentable Que el Papa Juan Pablo Pues Sí, este falleció No, no No he dicho ya Pero no se llama Juan Pablo Bueno, un Papa Sí, porque el Papa Juan Pablo Ese sí falleció Claro Es que ustedes Y Benedicto también Benedicto Bueno, una cuestión Porque, Francisco Es una noticia A la vez sorprendente Y entristecedora Porque dice que Mírate cómo hablas Caramba, que estás leyendo No es entristecedora Es entristecedora Pero está bien Entristecedora Que dice que Que lo llevaron de urgencia En ambulancia Por un Que le da un Un infarto Y Y problemas respiratorios Y problemas pulmonares Imagínate que Juan Haya vivido 65 años Sin un pulmón Sin un pulmón A los 21 años Además En los operarios Le sacaron un pulmón Por una insuficiencia Intoxicada De infección pulmonar Increíble Eres hasta científico Y verás que fue En el 1900 ¿Qué te importa por ahí? Ah, por ahí cerca Y pico Y pico Ahí lo operaron Y de verdad Sorprendente Porque 65 años Hay uno que Que hay Una uña Ay, ya se tiró A la cama Que agüita caliente Una semana de vacaciones Permiso médico Y mira el papa Ahí está el papa Un ejemplo No sé usted Bueno, es el papa, ¿no? Debería Pues tiene la ayuda divina Todos Ya tenemos la ayuda divina Mi rey Bien Muy bien Pero él debería ser Como el que encabeza, ¿no? Se supone Porque es el líder No, todo Mira, si tú Mira, mi rey Así rapidito Pero no soy el papa Escúchame No Solo digo del pavo Porque se supone Que él es el Si tú doblas rodillas La vida te premia Y si te premia Mira esos premios Como un sueño Así que te da la vida Ah, ¿a ti te premio la vida? Sí Aunque ella no quiera aceptarlo ¿Sabes? Yo, yo, sí Ella no quiere aceptar Que es un regalo de Dios Para ti Sí, claro Bueno No es lo que tú quieres Es nuestro amor Es el fruto de su amor, claro No es lo que tú quieres Claro, es lo que yo quiero No, no, no Es lo que debe Llegarte para ti La verdad, Chávez Puedo preciéndome a mí Ah, bueno Y ahora Estás tirando Cogeteándole Y luego estás preguntándole Dime cuál Dime cuál ¿A Elizabeth León te gusta? Sí, a Elizabeth León Es atrevida Porque está Que está soltera Y hace lo que quieras Escucha Está que me morgotea Ah, ¿qué dice? Dice Oye, cachuflín Y yo voy a hacer peor No te ricotas Mentira No, dice No le hace frío a cachuflín Que anda Que muestra la pierna Esa es otra cosa, oye Es que ya Uno no lo ve Desde de pronto Ah, ¿y qué pasa? Sí, uno no tiene que estar hecho Pero si tú Todo el tiempo Te vas a hacer Últimamente No, yo ya estoy bien, Sandy Si no, con los otros días anteriores Unos gatos De miércoles ¿No le he puesto el pepino? Eh, mi suegra Me dio el secreto Estoy tocando tranquilo Yo también, abuela Oigan, por aquí ha llegado Fernando Castillo Y nos pone Hola, mis cachuflináticos O sea, ¿sí se llaman los fanáticos de cachuflín? Sí, yo ahorita tengo cerrada mi cuerpo Ah Sí, porque están pidiendo Oye, ven, reconoce a tu hijo Ah, gracias a Dios Cuatro chicas Pero yo le digo que no Que esos no son míos Que chicas porque no tienen dientes Pero ya es lo que cree que son de leche Claro ¿Ahora los niños nacen con dientes o qué pasa? No es Ahora crecen tan rápido A él sí le creció un diente Ah Leche en la chuflín Con dientes de arroz Ah, de arroz O sea De leche Pues de leche No de arroz No sé porque O de arroz con leche Yo creo que sí Pero bueno Hablando de leche Digo Justo me acaba de dar la sed Porque me agarró la seca Y voy a tomar un poco de agua azul Eso Usted tome y nosotros cantamos Agua azul Patrocinador oficial de la banana radioactiva Y de 593 Media Y en este preciso instante Voy a aprovechar para decirle A mi estimado Andros Proye Cuidado, se te cae la movida Porque te rompe la rodilla otra vez Bueno, no sé si te la has roto nunca Pero bueno La cachuflín Le voy a pedir a mi estimado Andros Proye Que por favor se ponga la pausa publicitaria ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! A 593 Media Y a la banana radioactiva Muchísimas gracias a Optica Roma Y muchísimas gracias también a Agua Azul Cuida tu salud Porque nuestro amor es azul Como el Agua Azul Hay de todas las marcas Como el Agua Azul Eso Corazón Agua Azul Azul Bravo Muy bien En este lugar Y ya sabes Si quiere hacerte revisar los ojos y hacerte lentes maravillosos Y con marco y ahí está Vaya a Optica Roma ¿A dónde? A Optica Roma Optica Roma ¿A dónde está ubicada Optica Roma? Está en las calles Al frente y al costado Arízaga entre 9 de mayo y Guaya Exacto O chiquen en la página Ingestra Ahí está Optica Roma Bueno en Instagram y Facebook también pueden bailar Y si tú quieres patrocinarnos Tienes una marca Tienes un emprendimiento Y si tú quieres bailar Sopa de caracol Panamericos Y uno dice eso Pero no dice eso en realidad No dice Yo digo Guatanericons Yo Panamericos Ni pensaba que decía Pero bueno Si quiere patrocinarnos Ahí tenemos en cualquiera de nuestras redes sociales En la descripción Toda la información Estamos a un solo clic de distancia Escríbenos que estamos dispuestos a trabajar contigo Siempre Ahora sí mi estimado Cachuflín Quiero que me cuentes Cuéntanos Cuéntanos Cachuflináticos Las entrevistas del día de hoy que te fui Yo te vi Primero deportivo Sí Eso va bien Me gustó el look El outfit Yo tengo mi ¿Cómo se llama? ¿Qué outfit? Tu closet No, no Clóset No, él es de closet No, Juan Suá No, él también Porque él anda con Juan Suá Así Así andan los dos De amiguitos Así No, no, nada Pelearon por allá atrás Claro Es que nosotros practicamos esgrima Eso Claro ¿Qué? Esgrima Es la prima de ellos También me la saluda La cuestión Yo estoy en Duro Verde Todo chiquito Chacalacha Hoy es la primera vez que vas a Loro ¿Verdad Cachuflinó? Sí Es que sí me invitan O sea con nosotros Quiero decir Sí, sí me invitan siempre Pero yo le digo No, no Yo no tengo tiempo Porque yo pacho haciendo huellas Y ahorita Y ahorita pacho Así más corriendo Pero yo te abriste y fui Y de verdad Me atendieron como un rey Y las primeras que conversé con toditas Y toditas querían tomarse fotos conmigo Y yo les pedía Algún A ver ¿Por qué? De este hecho ¿Por qué? Si ven Yo empecé a poner tu celu No O sea Si te piden fotos Tienes que darles Ese es el problema Que al principio Quisieran que estén ahí Hoy Llaman Que me inviten Pero cuando ya lo invitan Ya él se cree estrella Ya no quiere No Chandy Si no que querían a la jueza Si querían tomar la foto conmigo Allí dentro Ya no importa Oye Tito No se te puede subir un poquito La fama Porque te vuelve el parro Mira los pies sobre la tierra Señor Pies de plomo No es que me meten la mano Allí yo digo No es que la Chandy No No Usted y yo nada O sea Yo andaba así Con camicheta Tengo que ponerme camicheta Porque después me ven la Chandy Aquí Y me alejan Nada Ah Mira Claro Pila Y yo andaba a mi amigo Y yo andaba a mi amigo Y yo andaba a mi amigo Ah Ah yo Ah yo no Yo jamás le doy ese tipo de consejos No usted se hace Yo lo di cuando me fui de viaje A Cancún Que dijo Estamos por fin los guapos Yo lo escuché Y dije me voy de esa transmisión No tengo nada que hacer Y yo jamás digo No hables así No dijiste nada Si Miguel Y aquí estamos Así dijiste Yo salí porque Él dijo los guapos No Él dijo Por fin nos quedamos los guapos Por fin Lo vi y dije hasta luego Y yo le dije Y no voy a compartir Los guajos Los guajos No no Tú dices Si si mi Erick Por fin Que no se que Aquí ya está contentísimo Oye y hay cachuflináticos Aquí en nuestra red Por ejemplo Angelita Vélez Nos pone Bello mi cachuflín Y Fernando Castillo Anda muy atento A lo que hace el cachuflín Porque él sabe Que no ha sido la primera vez También fuiste con la mofle Con tu prima Ahí también Te querías Este Es verdad Y tú también Le señalabas con el dedo Ah No pero yo le señalé Con el dedo Total Para que veas que sí Claro Pero es que yo chuflín Mi amor No ya no me digas así Ya no me interesa Mi reinita Mira Ella no me interesa No interesa Y molesta Pero bueno Cuéntale a la gente Si mi gente Mira Si quieres ver Lo que hoy día Fuimos a echar Pero más o menos Dános un pedacito Hoy día nos fuimos A el oro verde Pochane ¿A hacer qué? Ah ya Gran pedacito Sí A hacer una rueda de prensa Pochane A hacer no Fuiste a la rueda de prensa Sí fui a la rueda de prensa Como invitado especial Sí Especial era él Pero yo estaba invitado Entonces Estábamos ahí Y la verdad Es que nos entendieron bien Y para que tú Veas un poquito De lo que vivimos Y pasamos Aquí preguntamos Y toda la movida Ahí te lo hago Ralo a Andro Project ¿Qué más mi llave? Ni sabes dónde estamos Estamos en el hotel Oro Verde Y vinimos a preguntarle Y averiguar Ahí A indagar un poquito ¿Qué es el Espofine? ¿Qué es este evento El Espofine? Porque la plena Es que yo no sé nada Tú que estás ahí Dejando en los comentarios Vamos a conversar con la gente A ver qué nos trae El Espofine ¡Pila! Mi llave Me encuentro con mi amiga Nicole Rodríguez Cuéntame un poquito Rapidito Esto de Espofine Bueno Te cuento Que esta es nuestra Primera edición De una Espoferia Fitness Llena de mucho deporte Y de mucha salud Que queremos tratar De inculcar en nuestra ciudad Serán dos días Increíbles Dos días muy activos Muy dinámicos El día sábado 1 Y el día domingo 2 Dos de abril Mi niña ¿Usted cree que este cuerpito Así cree que haya Hacerle un poquito De movimiento De nutrición Así que podríamos comer Para bajar Así un poquito Por supuesto Todavía estamos a tiempo ¿Qué podría yo comer Así? Así de una Lo más importante Que incluyas muchísimas Verduras En todos tus platos De comida Así que espero Que te gusten O sea Si me gusta De movida de las verduras Pero bueno Si usted lo dice Yo voy a hacer cacho Ya saben No te puedes perder Sábado y domingo ¿Verdad? Sábado y domingo Sábado 1 Y domingo 2 De abril Ale pofines Mira mi llave Ya me encuentro Con un amigo Amigo yo me con tu nombre Denny Sánchez Denny Sánchez Me dice que usted Es el del movimiento El duro del baile El duro del baile Acá en Machala Tú crees mi llave Que yo bailando Yo voy a poder bajar Este poquito Claro que sí Vas a bajar Toda esa barriga Que tienes de más Es un poquitito No más No estás en exceso Tienes que ir a mi sala De baile Y prepararte con mis clases Para que puedas bajar de peso Usted va a estar Este chavo Y este domingo Aquí con los muchachos Claro que sí Es más Te invito de a ti Y a toda la gente Que me está viendo A la Expo Fitness Machala Primero y 2 de abril Acá en el Hotel Oro Verde No te puedes faltar Por cinco dólares Vas a disfrutar De un fin de semana Maravilloso Oye Denny Pero ¿Cómo es el pasito Que usted más hace? El que más hago No sé Bailar salsa Algo de salsa Yo también bailo Ay está Muy bien Pero enséñame uno Tú Enseñame Una vueltita Dale una vueltita Esto Esto Pero a mi me sale Con el bus No, no Yo choco Es otra móvil Ya está Vamos a ir rapidísimo Te escuela Y vamos a venir Chavo y domingo Pero yo estoy ubicado En la Marcelania De 9 de mayo Ya sabes Escuela de baile De Denny Sánchez Para bajar de peso De manera diferente Y te espero El 1 y 2 de abril Acá en el Hotel Oro Verde Donde vas a pasar Un fin de semana Ve espectacular Ya te lo digo Denny Uy Mira que me encuentro Con la princesa Mi amiga Marcelita Romero Marcelita Contando un poquito Más de todo Estaba Tengo un montón De cosas Tan cool Para comentar Escuchen Vengan para acá Vengan Acércate Si no te acercas No vas a saber Todo lo que tengo que contarte Este sábado y domingo Aquí en Machala 1 y 2 de abril El Hotel Oro Verde La primera feria fitness Del Machala Y la provincia Me tolé Es emoción Pero yo también Quiero estar así En el Expo Fitness Amigo Tienes que venir Por favor Porque ya estás guapo Pero vas a estar mejor todavía Con todos los tips Que te vamos a dar Aquí en Expo Fitness Tenemos conferencias Tenemos charlas Tenemos clases Demonstrativas Competencias De CrossFit De bailo Hay tantas cosas Para toda la familia Los niños están gratis Pero todo el mundo Paga 5 dolaritos Y puedes disfrutar De todo esto Y para las inscripciones De esta movida De la competencia Ya estoy listo Ya estoy listo Estás calentando Ya estoy listo Estás calenta Claro Bájate entonces A la cuenta De Expo Fitness Que está en Instagram Ahí mismo está el link Ahí te puedes escribir Para la competencia De CrossFit Y para la competencia De los 5K ¿Ya estás listo? Sí, ya estoy listo Lo que pasa Es que yo digo Que bueno Esta barriguita Algo mismo va a hacer Va a bajar Y por supuesto Que va a bajar Porque es lo que quiero Que la gente entiende Que podemos tener Todos una vida saludable Asequible Con deporte Con nutrición Bueno va a ser Una cosa increíble Viene con toda la familia Los niños no pagan entrada Y el domingo Tengo algo especial Para los niños Lonchera saludable Cómo hacerla Ahora que ya viene El regreso a clases Y después hacemos Bailoterapia Gracias a Denis Sánchez Para niños también Así que bueno Tiene que ir con la familia Ponte pilas Se vino de Pofinia Machala A que ni chave Mi llave Con quien me encuentro Ayúdenme Mi reina Su nombre Mariela Mendoza Gerente del Oro Verde Mi niña Mariela Cuéntame algo ¿Cómo es que Vino a formar parte Usted y el Oro Verde Para el Pofinia? Oiga mire Expo Fitness Machala Salió de la idea De aquí del Oro Verde Y realmente Tenemos excelentes Profesionales Que se han unido Realmente a esta idea Y bueno Y va a estar increíble O sea aquí hay que venir Para hacer músculos Para comer Claro Si usted Los dos días Tiene que venir ¿Qué es lo que la motivó A decir ¿Sabes qué? Si vamos a hacer el Pofinia En primera edición Aquí en el Oro Verde Bueno yo creo que es Pensar en el bienestar En nuestro Realmente que tenemos Que cuidar de nuestro cuerpo Y de nuestra mente Yo creo que es Es inédito Y espero que muchísimas veces Más tengamos este tipo De actividades Que realmente las necesita La ciudad Y lo necesitamos ahora Bueno que estamos pasando Por tanta cosa Pero olvidémonos un poco De todo lo que pasa alrededor Y vengamos a cuidar A divertirnos Y bueno hay tantas novedades ¿No? Claro que sí mi niña Y si otras personas más Quieren hacer este tipo de eventos ¿Ustedes están prestos a ayudarlos? Por supuesto Nosotros toda idea Que se tengan Vengan Converse con Mariela Mendoza Nos sentamos Y lo hacemos realidad ¿Por qué no? Para que vea Mariela Mendoza Te hace el sueño realidad Para que venga Y organice tu evento Aquí con ellos En el Hotel Oro Verde Así es Oye Mi amiga Carol También está acá conmigo Aquí en el Oro Verde En el Pofines Amiga Cuéntanos un poquito más Y cómo es que usted Forma parte de aquello Bueno te cuento Que como Dainer Está en el Club del Ecuador Siempre quiere aportar A estos eventos Que son muy importantes Para la comunidad Entonces cuando tuvimos La apertura con Oro Verde Pues decimos Sí, vamos Vamos a aportar a esto Que nos va a ayudar mucho Pero ustedes ayudan Así a muchas personas O solamente a eventos pequeños Bueno Dainer Lo que hace en este momento Es fomentar ese tipo de eventos Que sean Con ese plus adicional Que sea para la cultura Para que sea realmente Presentativo Para la comunidad Ustedes son mis niños Aparte de que Dainer Club Es grande Y toda Toda la vaina Usted también es súper guapa Muchas gracias Aquí está mi amiga Mi amiga Caro De Dainer Club También vino a formar parte De este Espofines De aquí en la provincia De Loro Machala Primera edición Ponte pila Y esto fue la entrevista Aquí con los Espofines Con los organizadores Y nos contaron Toda la movida Como hacer No te lo puedes perder Este fin de semana Ven Ven y disfruten familia Porque también van a participar Los niños en la competencia También van a estar En la expoferia Aquí con comida saludable Para que veas Baje esta guata Y te pongas a ejercitar Ahí Ponte pila Ahí estamos Esto fue Cachuflín Entrevistando De 593 Media Pila Ahí estamos La entrevista En la rueda de prensa De Expofines Machala Que se va a llevar a cabo Este 1 y 2 de abril En el lotero de los verdes Ya escucharon 5 dolaritos Va a costar la inscripción Y tendrán acceso A los 2 días De Expoferia Y adicional a eso Yo les quiero decir A ustedes Que me dejen En los comentarios Que les pareció El outfit ochentero De Cachuflín Como así fuiste así Vestido Es que tu sabes Que como uno tiene Las encargadas En su outfit Entonces Ellas dijeron Ponte esto Ponte esto Entonces Ya uno también Tiene su salsón Entiendes Entonces Ya uno sabe Que va a los verdes Y no va a él No entiendes Ah muy bien Y toda la gente Te trató Muy bien Ya Y si Yo le dame una fotito Y yo le dame Mucha No Tú dijiste que no Que no querías Es que había una chica Que me tachaba Entonces Le pedí el whatsapp Y ya O sea Yo ahorita Le invito a comer Una salchispada ¿Y por qué no me invitan? ¿Y la dejas? ¿Por eso la dejaste a Sandy Por mañana? No No Ahí está Sandy Y ya dije Para evitar la mañana Comer de choque Ah En que dijiste Cada vez va cambiando La rutina ¿Qué le pareció a Sandy En la entrevista? Lindo Me encantó el baile De Denise Sánchez Denise Sánchez se llama Sí Me encantó todo lo que van a hacer Los niños gratis O sea Cinco dólares por dos días Me parece estupendo Es súper bueno Te enteras de lo que puedes hacer Después de Porque esto es por dos días Pero cada uno tiene lo suyo ¿No? Entonces Te puedes Ese día te puedes encaminar Saber qué es lo que quieres Sí crossfit Sí caminar Sí correr Sí hacer bailoterapia Me parece súper chévere Para la competencia También tienes que escribirte En la página Escribirte no Inscribirte Eso Inscribirte ahí En la página de Instagram De Espo Fitness Espo Fitness Eso Y valores de 15 latas O sea Esto Y con premios Y buenos premios ¿Ah? Buenos premios Se están yuchando el oro verde ¿Ah? Bueno por ahí La cuenta de 593 Mismo ha comentado Que dice Excelente el área de vestuario De 593 Muy bien Sí me gustó Sí Pero yo quiero el cintillo No, no puede echarlo Eche parte Modulario de atrás No, no, no Sin ti yo me pongo triste Eso Eso es todo Claro Ya está Aunque diga Nos quedamos los guapos Sí O sea Tú andas Pero tienes una esposa ¿Qué esposa? No le ves Dos anillos Y ahí Ah, dos anillos ¿Qué? Doble casamiento La boda de oro Y de la plata También de una vez No, ese fue Matrimonio Bambalina Y el otro fue Enclenciato Ah No soy mentiroso Cachuflí Ya El maduro con queso Te tiene el loco Sí, ya te tiene el loco El maduro con queso Sí, hasta que me ha hecho Me patea Oye, eso No te bien que mañana me tienes que invitar ya Fernando Castillo nos dice Es súper linda la academia Denny Sánchez Y muy buenos ritmos Que tiene Sí, sí Seguro Vámonos a hacer bailoterapia Uno de estos días ¿Por qué no? Vaya, yo le invito Que usted esté cordialmente invitado Para que vaya a ir a San Goloté Claro Vamos y hacemos un reportaje Haciendo bailarapé Mira, Channy Sí, me encantaría Si vas conmigo Entra ya Me encantaría entonces Ya, vamos Pero bueno Me encantaría, Erick Claro que sí Yo a mí también me encantaría Ah, ya después Que él te invita a comer cualquier coche Afuera a vender parrilladas Ojalá Oye, está bueno eso Uno sale cansadito Y directamente a comer Está bueno Sí, ahí está la charla Pero bueno Lo bueno también es Este programa Y lastimosamente Ya hemos llegado Al final del mismo Ha sido un gusto Y un placer Estar con ustedes Dejen en los comentarios Por cierto Toda la información Que ustedes están viendo Aquí en La Banana Reactiva Está haciendo su vida A todas las cuentas A todas las redes sociales De 593 Media Por favor Siga las cuentas TikTok, Twitter Oye, si TikTok Se está prendiendo Con 593 Claro Ahí está ella Yo estoy bailando YouTube también Obviamente Facebook ¿Bailando estás? No sé No, estabas entrenando No bailando ¿Qué vas a estar bailando? ¿Qué es que? TikTok bailando Y a eso nomás te falta ¿Eh? Ponerte a bailar para TikTok No, es que yo me voy a la academia Delis Nos vamos Nos va a liberar Claro ¿Qué te chingas? No, pues ¿y quién nos graba? ¿Ah? No sé, mi abogado no No, él es abogado No es grabador El abogado La banana radioactiva Aquí estamos ¿Y por qué haces así? Porque la banana se prende Tú la pelas Y como queda Claro, haces así Y hace plum La banana radioactiva Claro Claro, pues esta es la banana No, así no es Eso es yuca ¿Cómo es? Es así Ay, no, este es guineorito Aquí somos la banana radioactiva ¿Vas a chocar? Sí, así dicen Oye, Cachuflín Vamos a empezar A despedirnos ahora Por la izquierda, por favor Sí, ya sabes, mi gente Bellísima Gracias por acompañarnos Esta noche Como todas las noches De luna, de viernes Todos los días Aquí en Banana Redactiva H593 Media Ya sabes Ponte pila Que aquí está este Este boom, 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 boom Deberías dedicarte al rapeo Acabas de decir Como 800 palabras En menos de un minuto Pero todos mal Sí, todos mal Pero igual Pero los reparos son así ¿A usted siempre le parece La cocha mal conmigo? No Yo te vea No, 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 no No, no, no ¿Qué? ¿Se tiene entre 6 y 6? Sí, me tiene entre 6 y 6 Yo también debo traer Pero si su 6 está muy unida ¿Se ve? ¿Se ve? Un abrazo para todos Bueno, le toca a usted No, a usted No, a izquierda Izquierda dijimos Está bien Muchísimas gracias a todos Por acompañarnos aquí En La Banana Radioactiva Todos los días Bueno, no todos los días De lunes a viernes A partir de esta noche Así que se me peguen las malas costumbres Estamos aquí junto a ustedes Muchas gracias por el cariño Y el apoyo Que le dan a este programa Y también que le dan al canal Ahora sí, mi queridísima Sandy Nos despedimos, por favor Quiero irme diciendo Que Elizabeth dice La Academia de Enís Sánchez Es la mejor Y Elizabeth dice también Que cuando se vayan La llevemos Yo te llevo, mi amor Ya, seguro que te avisamos Y después te invito A comer una salchipata Te tienes que dar tu billete Porque tienes que invitar a Sandy No, no, pues si Ella ya se va contigo Sí, ahí mejor Está bien, sí Sí Allá tú me invitas A tomar una salchipata Yo le invito a todos De Guayuso De Guayuso De Guayuso es espectacular Que corre Y te agarre la gente Corre que te mete en la tusa Cuidado Un abrazo para todos Cuídense mucho Disfruten de esta noche Hágan lo que ustedes quieran Abracen a su familia Y recuerden Que con la bendición de Dios Estamos mañana A las 7 En punto de la noche No, de lunes a 10 Chao Adiós Adiós Con mi banda Tenga el cuidado Que ese corito Que traigo Si tiene tumbao Tenga el cuidado Con mi banda Tenga el cuidado Que ese corito Que traigo Si tiene tumbao Pongan atención Señores Que la fiesta Va a empezar Con ese swing Que yo traigo Tú te vas a contagiar Párense ya De su silla Ven a la pista Que el cuidado Esa Que el cuidado Dijo ¡Gracias!